El Papa Francisco se pronunció sobre el terremoto que azotó Ecuador. San José fue propuesto como modelo para los padres. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El Papa lamentó el terremoto que se produjo en Ecuador el pasado fin de semana y afirmó que reza por sus víctimas. En Ecuador, un terremoto ha causado muertos y heridos, y grandes daños. Estoy cerca del pueblo ecuatoriano, y aseguro mi oración por los difuntos y por todos los que sufren, expresó el Papa Francisco este domingo en la Plaza de San Pedro. En Ecuador se han registrado 14 fallecidos y más de 380 heridos en varias provincias, después de que un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter produjera el colapso de infraestructuras y pánico en la población ecuatoriana. A pesar de que el epicentro se detectó en el municipio de Balao, en el Guayas, otras provincias como Azuay, Loja o Machala también sintieron el movimiento telúrico. Además, el temblor también afectó a Perú, donde se registró una niña fallecida. Por motivo de la solemnidad de San José este 20 de marzo, el Papa Francisco alentó a los padres a imitar su modelo como padre adoptivo de Cristo. Hoy felicitamos a todos los padres que en San José encuentren el modelo, el apoyo, el consuelo para vivir su paternidad. Rezamos juntos por los padres, tuiteó el sumo pontífice el pasado domingo. Además, después del rezo del ángelus este 19 de marzo, animó a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro a rezar un Padre Nuestro por todos los padres y a quienes se encontraban reunidos allí les envió un saludo especial. Cada año se celebra la solemnidad de San José el 19 de marzo, sin embargo, esta fecha coincidió con el cuarto domingo de cuaresma, por lo que debió ser trasladada para el lunes 20. Esto ocurre, según especifica el misal romano de la iglesia católica, porque los domingos de cuaresma tienen precedencia sobre todas las solemnidades. Franco Rea, cantautora católica chilena, lanzó una canción dedicada a San José en su canal de YouTube. La canción Eres José se estrenó a pocos días de la solemnidad de San José, en la que la propia cantante expresó haberla realizado como una inspiración propia, basada en su acercamiento al santo cuando perteneció a una congregación religiosa. Franco Rea señaló para sí prensa que siente una profunda admiración por San José, su disponibilidad al amor y voluntad de Dios, inclusive cuando sintió temor y confusión. La letra de su canción y los acordes fueron compartidos por la cantautora chilena, con el objetivo de que parroquias, grupos y comunidades puedan ponerla en práctica. Para escuchar la canción completa, pueden ingresar al link en el comentario fijado. Monseñor Luis Fernando Rodríguez alentó a rezar los siete dolores de la Virgen por todas las víctimas de violencia el último día de marzo. El arzobispo de Cali, en Colombia, llamó a los fieles a hacer esta devoción después de un informe que presentaba en las cinco ciudades más peligrosas del mundo, entre las que se encontraba su ciudad, Cali. ¿Qué dolor nos produce esta noticia? Lo cierto del caso es que existe la percepción del incremento de la violencia de todo tipo en nuestro territorio, expresó el prelado. La arquidiócesis de Cali hizo oficial el mensaje de Monseñor Rodríguez en un comunicado, en el que señala la intención del arzobispo para que los fieles vivan una semana santa, rechazando la muerte por violencia a cambio de reafirmar la vida como ofrenda de amor. Pido que se lleve a cabo la celebración de los siete dolores de la Virgen, el viernes 31 de marzo, tradicionalmente llamado de dolores, para orar por las víctimas de violencia, implorando para ellas la salvación de sus almas, indicó el obispo en el comunicado. La Federación Portuguesa por la Vida promovió una protesta en Portugal, como rechazó la legalización de la eutanasia en el país ibérico. En un comunicado, el Movimiento Pro Vida denunció con ironía que el gobierno se preocupó más por la aprobación de un nuevo proyecto para legalizar la eutanasia que por el derecho de sus ciudadanos por acceder a los cuidados paliativos. En febrero pasado, el presidente Marcelo Revelo de Sousa, petó el proyecto de ley aprobado por la Asamblea de la República, el cual regulaba la aplicación de la eutanasia. Sin embargo, el pasado 15 de marzo, líderes de cuatro partidos indicaron que un nuevo texto sobre la legalización de la eutanasia será discutido y puesto a votación el próximo 31 de marzo. La marcha por defensa de la vida se produjo en muchas ciudades de Portugal, como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Ébora, entre otras. El rechazo a la legalización de la eutanasia se ha hecho visible con la movilización de miles de personas que se muestran a favor de la vida.